CB92040, Nissan March, modelo 2012, color blanco. Esta me la presenta daños en parte delantera, dañando cofre, fascia, marco radiador, faro. Daños de suspensión, puerta, puerta con daño. Mechado el motor. Cuenta con batería, computadora. Mechado el nivel. Marca o nivel de aceite en motor. Aparentemente sin daño en radiadores. Renes placasero con media vida en llantas. Puerta trasera del lado izquierdo. No presenta daños, solamente delantera. Lienzo sin daños. Puerta cajuela. Aparentemente sin daño en puerta cajuela. Sin daño en fascia. Con alguno de que te dice en pintura. Puertas. Lienzo sin daños. Cadera derecha, sin daño. Taderas manuales. Sin daño en volante en el tablero. Cuenta con módulo de estéreo. Transmisión estándar. Taderas en tela. Buenas condiciones. Buenas condiciones. Buenas condiciones. Buenas condiciones. todo